La propuesta es, primero, la muestra de máscaras, que la vemos ahí en una de las esplanadas, que va a ser utilizada por la gente del taller de teatro de la uni, que funciona en el aula de arte igual que el taller de máscaradas, y le van a dar vida a las máscaras. Esa es la propuesta que tenemos en conjunto con la profe de teatro. ¿Y cómo ha sido la elaboración de estas máscaras? ¿Cuántos alumnos aproximadamente han participado? Bueno, aproximadamente son entre 10, 12 alumnos, y también comentarte que estoy haciendo puente con la vecinal y el centro SIC Calazán. La idea es poder hacer un intercambio. Alumnos que vienen a la universidad van también a trabajar al SIC, y los alumnos del SIC vienen a trabajar al aula de arte. Bueno, el desarrollo de la construcción de la máscara es un modelado en positivo, que es una técnica que se usa en los artesanos colombianos en el Carnaval de Barranquilla. Es modelado en arcilla, después se da una cartapesta, y después un enduido plástico, que es un estuco sintético. Después se procede a un lijado, se procede a trabajar la elaboración de la estética de la pintura. Nosotros en este momento estamos mostrando en parte procesos, o sea, parte del trabajo en proceso, y algunas obras que se van terminando de lo que venimos durante el año. Es como una anticipación lo que va a ser la muestra para el 7 de diciembre. Justamente, ¿cómo se ha trabajado? ¿Algunas temáticas, el proceso para elaborar estas obras? Bueno, en realidad como que cada alumno va investigando y realizando su propia imagen, ¿no? La propuesta va entre lo abstracto y lo figurativo. Entre esos dos trabajos como que cada cual va adaptando para ver qué le gusta más. Hay muchos casos de que más el abstracto, más el figurativo, pero va por ahí. Y después lo otro es como que vamos revisando las diferentes técnicas y cómo lo van sumando y cómo lo van mezclando, ¿no? Y después lo otro lo interesante es también que lo que tiene este taller, se llama el barro y su entorno, que también trabaja la idea de lo colectivo, ¿no? Entonces cada cual va aportando lo otro, lo que conoce, y entonces de esa manera se va dando el taller. Estamos haciendo una muestra de fin de año, de trabajo. Nosotros trajimos lo mismo que presentamos en la Feria del Libro, que son libros de grabados, de silografías, hechos artesanalmente, la costura, todo hecho por los alumnos. Y están trabajando en vivo, también están tallando algunas matrices y demás. ¿Ha sido intenso el trabajo? ¿Cómo fue el proceso de elaboración de los libros concretamente? Lo de los libros sí fue bastante intenso, algunos me han odiado. Estuvimos todo el año, primero se realizaron las estampas, la temática de cada uno, y después ya pasamos a la parte final, que fue la encuadernación. Se acercó gente a ver los trabajos, a charlar con los alumnos, y ya preguntan para inscribirse el año que viene, preguntan cuándo arrancan los talleres y demás. Ya tenemos nuevo proyecto también para el año que viene. ¡Gracias!